Hermes Wiener es médico y político. Sabe por experiencia que no hay remedio más efectivo que la solidaridad. Por eso, desde hace décadas, trabaja para transformar cada necesidad en un derecho. Con Hermes Wiener como intendente, Rosario recuperó su orgullo y sus sueños y se transformó en una ciudad de oportunidades, en una ciudad de encuentros, en el espacio público y en la cultura, y desarrolló una salud pública reconocida y admirada en todo el mundo. Estos sueños contagiaron a toda una provincia y los santafesinos le dieron su respaldo. Allí gobierna respetando diferencias porque sabe que sumando esfuerzos multiplica resultados. Allí, en mil días de gobierno, Hermes Wiener ha hecho más escuelas, hospitales y caminos que en muchos años. Allí tienen la mortalidad infantil más baja de la historia y jubilados que cobran el 82%. Desde hace más de 20 años, Hermes Wiener viene demostrando que gobernar es construir entre todos un lugar donde todos tengamos un lugar. Y viene demostrando que puede hacerse sin corrupción. Se hizo en Rosario, se está haciendo en Santa Fe. ¿Qué esperamos para hacerlo en Argentina? Hermes Wiener, presidente, Morandini, vice. Frente Amplio Progresista, lista 134A.